Saludos, afición de los Diablos Rojos del Toluca. Antes de comenzar con el video, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita. Sin más por el momento, ¡iniciamos! Donde y cuando ver en vivo el partido Juárez contra Toluca de la fecha 6 de la Liga MX Apertura 2022. Este viernes inician las actividades de la J6 de Liga MX con el partido Juárez vs Toluca que aquí te decimos donde ver en vivo. Este viernes 29 de julio seguirán las actividades de la Liga MX con el inicio de la jornada 6 del torneo Apertura 2022. El partido del día será el Juárez vs Toluca, que aquí te decimos donde ver en vivo. Los bravos de Juárez, dirigidos por Hernán Cristante, acumulan dos derrotas consecutivas. Sin embargo, su buen comienzo del torneo los tiene en el décimo lugar de la tabla general con 5 puntos, producto de un triunfo y dos empates. Del otro lado estará Toluca, equipo del que ex portero argentino fuera figura y que ha iniciado la campaña con el pie derecho, pues con 12 puntos es su líder general, solo debajo de rayados de Monterrey por diferencia de goles. El partido Juárez vs Toluca será este viernes 29 de julio a las 9 horas en el Estadio Olímpico Benito Juárez y podrá ser visto en televisión restringida por Fox Sports. Además, a través de redes sociales, Azteca Deportes anunció que tendrá el Juárez vs Toluca del viernes en el inicio de la fecha 6, mientras que en un spot televisivo confirmó una triple cartelera para el fin de semana, incluyendo también los choques entre Puebla contra San Luis y Tijuana contra Mazatlán para él. Sábado, por lo que también se verá por el canal 7 de televisión abierta. La última vez que se enfrentaron en la Liga MX, los Bravos derrotaron por 1 a 0 a los Diablos Rojos y fue en acciones de la jornada 15 del pasado clausura 2022. En los últimos 5 enfrentamientos, Juárez ganó en 4 ocasiones mientras que Toluca lo hizo solo una vez y no registraron empates.